¡Qué pedo! ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Tortuga, gigante, quiere aparearse. Creo que tenemos otra frígida, porque es hembra y tiene machos. ¡Oh! ¿Puras hembras? No. Hay dos para dos, si se puede. Espera, esta era Anacleta, claro. Y las demás. Si tienes con quien aparearte. Bueno, entre episodio y episodio, lo que pasó fue que contraté a dos guardias de estos, porque los animales tenían demasiadas necesidades y yo no podía cubrirlas. Y también contraté a otro guardián. No, a otro educador. Ajá, para que los fuera enseñando trucos y cosas así. Entonces pronto lo veremos. Amplié un poquito el terreno aquí de la calle. Esta la vamos a dejar hasta aquí por ahora, porque una persona me dio una idea muy buena, que sería esto convertirlo en un safari. Esto que tenemos aquí con la cebra y el rino. Que deben de estar ahí jetones. A ver. Espera, ¿y el rino? ¡Aquí había un rino! ¿Qué pasó? ¡No mames que se escapó! ¡No mames! ¿Y el rino? ¿No se pudo haber muerto? A ver, esperen. Voy a hacer una pequeña pausa y cuando encuentre al rino les digo. Ok, ya. Resulta que el rino está aquí y ya no sabe cómo moverse. O sea, ¿cómo llegó allí si ya no sabe cómo volver? Vamos a aplanar un poco esa zona mientras les voy comentando. Eh, las votaciones ganó la secretaria. Ganó la secretaria. Entonces vamos a poner secretarias. Ay, pero ya no quedó tan chido, tan elevado. Bueno, quedó poquito elevado. Sigue estando cool. Vamos a poner a la secretaria y la vamos a poner justamente de este lado. Ah, por cierto, el zoológico pasó a tener cuatro estrellas. Las vamos a poner aquí. A la doña secretaria. Ah, mientras tanto eh, murió Ah, no. No, murió frígida. Hasta yo me asusté. Dije, ¿murió frígida? No. Le mejoré el hábitat a frígida. Le puse un par de arbolitos y una roca para que estuviera más a gusto. Digo, va a estar sola. La pobrecilla va a seguir siendo solterona. Pero al menos va a tener eso. Mira, pobrecita. No tiene un novio. Ni modo. Se la pelará. Entonces, bueno. La secretaria. Los secretarios van a ir aquí. Eh, las finanzas mejoraron. Y también es porque me di cuenta que en el episodio anterior no teníamos no estábamos cobrando la entrada al zoo. O sea, la entrada al zoo estaba gratis. No sé por qué se me olvidó ponerla porque sí les comenté, ¿no? La había puesto gratis, pero ah, pues ya, ya la modifiqué. Precio medio. Estas son las vallas que me gustaron para el secretario. Las investigué en la pausa que hubo de este capítulo a la anterior. Y vamos a ir haciéndole un terrenito no muy grande, creo yo. No, porque necesitamos ¡Ah! ¡Ah! Necesitamos más espacio para que puedan pasar por aquí. Y además no creo que el secretario sea un animal muy grande, ¿no? Se ve muy perrón. Es como un avestruz combinada con pilloto. Pero también, aparte, quiero dejar ese terreno así porque tengo un plan. Un plan para que esto se llene de más visitantes. Es un gran plan. Ya lo van a ir viendo. Esto del desnivel Puede que sea bueno, ¿eh? Lo voy a pensar. Mira, vamos a... Necesitamos más terreno a esto. ¡Ah, mira! El secretario ocupa terreno del que ya tenemos aquí. Miren qué interesante. Pues nos ahorramos eso. Lo vamos a adornar bien chido, eso sí. ¿Qué árboles le gustan al secretario? No me gustan demasiado. ¿Qué flores? Ah, estas se ven chidas, ¿no? A ver. Puede ser. Vamos a ir vendiendo algunas. Vamos a vender esto. Vamos a vender... Vamos a ir vendiendo estas flores que a mí no me gustaron. ¡Ay, no! Quité la reja. Vamos a ir vendiendo. Secretario, vas a tener... ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué estoy haciendo? Secretario, vas a tener una casa bien chida. Bien chido, Lira. Sí, puede ser que esa bajada sea buena. Ahorita vemos si les gusta a los secretarios. Digo, si se pueden ver los secretarios o no. Les gustan los insectos, entonces está bien. ¡Oh, miren! ¡Qué perrón está esto! Lo vamos a ir investigando. Es caro, es caro, pero lo vamos a ir investigando. ¡Oh, y esto también está perrón! Lo vamos a ir investigando. También. Una casa. Casa para secretario. ¿Qué es esto? ¡Un nido de secretario! ¡Oh! Tienen el propio nido. Le vamos a poner un nidito de secretario. Lo vamos a poner ahí medio aislado, comillas, comillas, para que no se nos alebrez del secretario. Juguetes. Había investigado este. Era alimento de lagartija. ¿Pero está viva? ¡No mames! Le compramos una lagartija viva. Pues ya veremos luego cómo se la come, ¿no? Bisonte americano 6. Quiere aparearse, pero no tiene con quién. ¡No mames! Que se quedaron las dos hembras. ¡Ay, sí tienes machos! ¿Por qué nos quieren aparear? ¡Ah, sí! Es que también se murieron dos bisontes mientras estaban aquí. ¿Por qué? Pues porque ya se hicieron rucairos. Ya les colgaba y se murieron. ¡Ah! Es que no quiere aparearse porque es chavalón. Es jovencito. No le gustan chiquillos. ¡Ay! ¡Conformate! Está chavito, pero ya sabe moverle allí. Muy bien. Ven, por esto es que contraté más guardias. Como que ya no estaban funcionando igual. ¡Ok! ¡Ok! Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer aquí al secretario. Le vamos a vender estas cositas. Le vendemos y le... ¡Ah, no! Eso no. Le vendemos. Y esa piedra... Esa piedra me gustó. ¡Feliciana ha parido! ¡Ay, sí! También. Otra cosa. Feliciana y Feliciano tuvieron hij... ¡Ay! ¡Tuvieron muchos ejetas! ¡Tuvieron tres hijitos! ¡Qué pedo! Pero estás bien chaparrita. ¿En dónde copieron? ¡Ay, se está amamantando! ¡No mames! Se está amamantando. Quiero tomarle foto. ¡Ay! 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 Le tomé foto. Muy bien, muy bien, muy bien. La guardamos. Ya está. Ahora sí. Se completó la búsqueda. ¡Excelente! Se completó la búsqueda. ¡No mames! ¡Qué bonito! ¡Tuvieron tres hijitos! ¡Sí vi el mensaje de que estaba embarazada! Pero no había captado que estaba embarazada de tres. ¡Ay! También los visitantes necesitaban más áreas recreativas como esta, como el reptilario o cosas por el estilo. Entonces también vamos a utilizar algo de eso. Pero primero vamos a hacer lo que prometimos. Como ganó el secretario, ganó, 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 pero pueden seguir votando por los demás animales. En el próximo episodio, no sé si esta vez haya votaciones. En este episodio no va a haber votaciones porque el próximo episodio va a ser haciendo ciertas estructuras y ciertas zonas. Pero igual vayan poniendo en los comentarios qué animales quieren. Y en el próximo episodio hacemos votaciones para que ahora sí ya haya votaciones. Y en el capítulo sería el capítulo 11. En el capítulo 12, perdón, pongamos al animal porque voten. Pero por ahora vayan poniendo en los comentarios qué animal le gustaría que pusiera. El solo hico avanzó a cuatro estrellas. Eso nos dio acceso a más cosas. Les digo, aunque el solo hico estén cinco estrellas, realmente nos faltan muchas cosas por hacer. Fennec cuatro quiere aparearse. Ay, pues ya tienes con quién. Acabas de tener un hijo con tu vieja. ¿Qué es esto? Uh, pero de pescado. Está cool. Mira, como eres padre, güey. Como eres padre, te voy a premiar. O sea, porque tú diste a luz a... Bueno, tú no diste a luz. No, es más, voy a premiar a tu vieja. Como dieron a luz, les voy a cambiar esta cosita de pescado. Se las vamos a, bueno, a cambiar, ¿no? A poner por una de estas más chidas. ¿Esto qué es? Es una tronco hueco con vallas. Oh, con vallas. ¡Qué interesante! Es algo que también tenemos que ir a hacer. Bueno, tenemos un montón de frígidas por aquí. Es algo que también tenemos que ir haciendo. Ir cambiando los alimentos por mejores. Porque si tenemos con qué. Ay, mira. No, esta es la tortuga. Vamos a poner al secretario. Sí, el secretario es algo caro. Por ahora vamos a poner una hembra. Y después... Ah, sí podría poner un macho. Pero no sé cuánto dinero me gaste el hacer. ¡Oh, mira! Corre bien perrón. Ah, buena elección la del secretario. Está bien. A ver cómo se monta. ¿Se montará? Ah, es que yo creo que ocupan un nido por secretario. Está bien perrón el secretario. ¿A dónde se fue? Secretario. ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Mira, lagartijita. Pobrecita, te van a comer. Cometela, cométela, cométela. ¡La está cazando! ¡La está cazando! ¡Oh! ¿O va por agua? No, sí le está cazando, ¿no? Bueno, tal vez nos lo perdamos. No lo sé, no lo sé. No me quiero apartar mucho de aquí. Porque puede ser que el secretario se lo coma. Está bien perrón el secretario. Vean. ¡Oh, qué buen animal! Muy buena elección, muy buena elección. ¡Vean! ¡Vean, vean! ¡Ah! Es un correcadero. ¡Oh, sí! Como que juega con él. ¿Ya lo mató? No mames que ya lo mató. ¡Pobrecito! No, no lo ha matado. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se lo come! ¡Se lo come! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Se lo está comiendo. ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Pobrecito! Ya se murió. Ahora sí, ya se murió. Lo vimos cazar. ¡Qué buena onda! Ahora sí, mi gran idea para hacer que fluya la economía de esa parte de zoológico es esto de aquí. Vamos a poner un terreno elevado que es de la expansión de animales en peligro de extinción en donde vamos a hacer que cruce todo esto por acá, por esta zona de... ¡Ay, no, no! ¿Qué estoy haciendo? Necesitamos que sea elevado. Eh... Que cruce por toda esta zona de aquí, allí, ajá, y vamos a ponerlo... ¡Ah, no, no! ¡No, ahí no! Allí, ajá. Ahora vamos a poner una así, que empiece aquí, aquí, y que vaya cruzando todo esto por aquí y también va a cruzar por donde está el secretario. Si no, se está gastando una cantidad de recursos, algo considerable. Pero eso va a hacer que sea atractivo, ¿no? Atractivo el poder pasar por donde están los secretarios. Luego, el plan es poner una última atracción de este lado del parque. Ahí colocamos. Ajá. Una última atracción de este lado del parque y que esto descienda aquí. De esa manera va a estar conectado todo eso y los que quieran dar el tour de un lado hacia el otro, lo que van a hacer es tener que caer justamente aquí a nuestra trampa comercial, porque estos negocios siguen sin dejar mucho dinero. ¡No nos están dejando nada! ¡Nos están costando dinero! Entonces, como ya invertí mucho en ellos, no pienso abandonarlo. No pienso abandonarlo. Eso es lo que va a pasar hasta el momento. Lo vamos a completar, pero después pondremos ahí el otro hábitat. Vamos a completar el caminito de puente colgante arriba. No puede llegar al excremento de ave. Es que le faltó una puerta al secretario. Sí es cierto. Bueno, ahora le hacemos así. Y ahora hacemos el descenso por aquí. Ahí va a estar el descenso. Bien. Bien, 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 bien. Allí. Ahí ya casi. Allí. No, no, no. Sí, allí. Ahí está. Así ya está, conectado. No lo quería conectar ahí. Lo quería conectar aquí. Entonces, vamos a rehacer eso un poquito. Ah, primero vamos a ponerle. A ver. ¡Oh! Cebra va a parir. Vamos a ver el milagro de la vida antes de hacer eso. Vamos a ayudar a nuestra cebra a pujar. Venga, 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 cebra. Puja. No, no. Le limpié las cacas. Ahora sí. ¡Puja! ¡Puja! Coco está preñada. ¡Ay! Los animales están bien cariosos. Mira, ahí va a ver el guardia a apoyarla para su parto. Mira, vamos a apuntar la cámara hacia ahí mientras tomo un poquito de agua. ¡Ay! Agüita para la vida. Muy necesaria el agüita para la vida. Yo quiero ver cómo pare. Tal vez es demasiado tardado ver cómo va a parir. Porque dicen, ya va a parir, ya va a parir. ¡Ay! Se tardan tres horas en parir. ¿Qué es el centroamericano? Sí tienes con Kier. Sí tienes con Kier. Mira, está nada. Está nada. Está nada. Está nada. Y lo vimos, lo vimos, y lo vimos. Miren nada más. ¡Qué hermoso! Más hebras. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza ese hebrita! Muy bien. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! Le puse pausa. Ahora sí vamos aquí. El plan, entonces, era poner este puente hasta aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarlo allí. No, ¿qué estoy haciendo? ¡No! ¡No! Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Lo vamos a ir bajando un poquito por aquí. ¡Ajá! Muy bien. Ahora sí está quedando como quería. Ay, pero está así. Así. Ok, creo que no. No soy ningún genio de la ingeniería. Yo quiero que baje más. ¿Cómo voy a hacer que baje más? ¡Ay! Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Miren, voy a poner una pequeña pausa. Voy a hacerlo. Y cuando ya esté, regresamos. Bueno, regresamos porque Anacleta parió. ¿Eh? Anacleta parido, han entregado un ramillete de globos. ¡Ah! Mira que va. Nos entregaron los globos. Bueno, Anacleta ha parido y nos dieron globos para festejar que Anacleta parió. El descendiente de Anacleta, Anacletito. Algo está bloqueando el ramillete de globos. No importa. ¿Dónde está Anacleta? Anacleta eres madre. Y no sé quién es el padre, ¿no? Y espero que Anacleta sepa quién es el padre. ¡Uy! Felicidades, Anacleta. ¿Dónde está Anacletito? Vamos a ponerle Anacletito. ¿Anacletito? ¿Qué son esas cosas? Es Popo. ¿Y Anacletito? Oye, Anacleta, ¿qué pedo? ¿Dónde está Anacletito? No lo sé. Lo perdí. Yo creo que está tan chiquito que no lo veo. Bueno, en cuanto lo veamos le vamos a poner a Anacletito. Para que esto no nos trabimos aquí en eso. Bueno, ahora sí. Cuando termine de hacer esto continuamos. Muy bien, terminamos. Lo único que hice fue aplanar un poquito el terreno. Miren, de esta manera. Le vamos aquí. De hecho, ahí se desaplanó algo también. Hacemos así. Y luego le damos así. Y ven cómo se aplana. Pues justamente eso fue lo que hice. Ahora, la tortuga... Ay, bueno, ya estás locas y quieren aparear todo el día. Pero no puede. No puede ser así. Mira, ya están disfrutando de esto. Ahí se quieren seguir apareando. Miren, como veo que las finanzas del zoológico van bien. Van bonitas. Van chulas. Van bellas. Vamos a ponerle un compañero a nuestra secretaria. Así va a tener un secretario y se van a poder mantener. También, como creo que van lo suficientemente bien. Vamos a poder ponerle un macho. Un macho. A la rinocerota. Ya tienes un macho. Nada más que ahora van a estar más apretados. Ah, como decía. Me dieron la idea de aquí hacer un safari. Entonces, aquí va a ser la entrada del safari. En donde van a estar los rinos y las gacelas de Thompson. Ah, por eso aquí ya voy a parar el camino. Y no lo continué. Porque todo esto derecho para allá va a ser un safari. Lo cual vamos a estar haciendo en próximos capítulos. Muy buena idea quien me la dio. También me dio una idea para economizar recursos. No sé si lo haga. Porque realmente las cercas de safari me gustan. Como se ven. Entonces, puede ser que más bien lo que hagas sea ahorrar recursos. Pero, muy en cuenta lo que me dijo. Muy, muy en cuenta. Lo mismo. Si tienen comentarios, consejos para el zoo. Vayan y díganme qué les gustaría ver en el zoo. Porque es muy importante para mí. Este es nuestro zoológico. No es solo mío. Es un zoológico que todos vamos construyendo. Miren, yo creo que sí pueden entrar. No las he visto entrar. Pero espero que puedan entrar. Vamos a ponerles aquí. Suavizar terreno. Ahí está. Ahí está. Miren. Sí, sí, sí. Creo que quedó mejor. Ahí está. Creo que quedó bien. Ahora sí. Seguramente ya pueden entrar. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Teníamos esa misión. Cajeros automáticos. Teníamos esa misión de hacer ese terreno aéreo para poder subir. Vamos a poner cajeros automáticos por aquí. Porque es justo clave, ¿no? Es clave que tengan... Aquí está. Eso. En donde haya puestos de venta. También a la entrada del zoológico un cajero puede ser lo indicado. ¿Por qué? Porque así pueden llegar. En cuanto lleguen, van al cajero y a gastar dinero. ¡Uh! ¡Oh! Verso sin esfuerzo. Soy todo un rapero. ¡Oh! Verso sin esfuerzo. Soy todo un rapero. A veces se me va un poquito. Se me va un poquito, pero a todos se les va. ¡Oh! ¡Qué idiota! Ya había puesto aquí dos cajeros. Bueno, no importa. Ok. Esto sí, sí importa. Nos está costando dinero. Ajá. Mantenimiento. Total de mantenimiento. Sí. Nos está costando dinero. No. Con uno es suficiente. Calcule mal. Calcule mal. No puedo encontrar cajeros automáticos. Sí puedo encontrar cajeros automáticos. Solo hay que distribuirlos. Aquí. ¡Ay! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó lo de la secretaria! Hay mucha gente allí. La gente ya está pasando por ese terreno. Entonces, eso es bueno. ¡Ay! ¡Ven! Puros versos sin esfuerzos. ¿Dónde puedo poner el cajero aquí para que los papás le compren cosas a sus niños? No. Ya sé. El cajero lo voy a poner de frente para que sea muy visible y les compren cosetas. Comprenles cosetas. Vamos a entrar a modo visitante ahora para ver qué tal nos quedó el caminito. ¡Tarán! ¿Qué onda, morros? Como que baja un poco el rendimiento, ¿no? Porque estamos en modo visitante. Pero no importa. ¡Ay! Sí va un poquito laguadito. Vamos a subir. ¡Tarán! 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 ¡Aventuras en el zoo! ¡Vean nada más qué hermoso! Ahí podemos ver a Coco y su coquito. ¡Ay! ¡Es un coquito! ¡Wey! ¡El coco chiquito va a ser coqui! ¡Sí! 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 ¿Cuál de estos se ve más chiquito? Yo creo que este es coquito. Así que este va a ser coqui. ¿Es hembra o macho? ¡Es macho! ¡Sí puede ser coqui! ¡Oh! ¡Tenemos a nuestro coqui! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ya tenemos a coqui! ¡Excelente! Ahora nos vamos de aquí y ahora seguimos nuestro camino por aquí. Vamos a ver si latino. ¡Modo dios! ¡Precisión! ¡Exacta! ¡Uh! ¡Maravilloso! Eh, visión de americano se quiera aparear. Tal vez muera de nuestra especie de visones americanos de viejos y ya no se puedan aparear otra vez. ¡Wey! ¡Qué hermoso! Y aquí pueden ver a la secretaria y a la secretario. Miren, ahí están. Creo que necesita otro nido, ¿no? Porque un solo nido es como muy pequeño para dos secretarios. Yo creo que se necesitan dos. Mira, ahorita que se va a subir. Vamos a ver. Sí, yo creo que necesita dos nidos. Entonces, bueno. Pero el punto. Estamos aquí. Los distantes adoran el... ¿Cómo no lo van a adorar? ¿Cómo no lo van a adorar? ¡Sí es magnífico! ¡Es maravilloso! Ok. Este puente aéreo es una gran idea para eso del comercio. Y cuando haya una nueva atracción aquí, es la que va a hacer que explote esta zona comercial. Y la vamos a explotar todavía más. Vamos a poner un centro comercial y un McDonald's y todo el pedo. Mmm, publicidad para McDonald's. Eh, esa fue gratuita, eh, McDonald's. Esa fue gratuita. Muy bien, muy bien. Aquí ya pueden ver cómo ahora sí... ¡Ey! ¿Por qué están enojados? No se enojen. ¿Por qué están macroemputados? Vamos a ver. ¿Por qué se están enojando? Tú. ¿Por qué estás enojada? ¿Qué? ¿Necesitas entretenimiento? Estás en un puto zoológico. Tienes todo el entretenimiento del mundo. Ok. Ya sé qué podemos hacer para el entretenimiento. Antes de... No de despedir esto, porque creo que todavía no es. Pero sí, vamos a ponerles el reptilario que acabamos de crear. ¡Ugh! Lo vamos a poner aquí, justamente. No, ahí no lo quería poner. Ahí no, pero ya gastamos dinero. Se va a quedar ahí. El reptilario se va a quedar allí. Para que los visitantes tengan esta zona como comunitaria para verlo. Ah, el de insectario. Ya teníamos un insectario, ¿no? Ah, sí, ahí está. No sé si lo habían notado, pero realmente sí tienen insectos dentro. Aquí hay una... Es como un escarabajo de Hércules. Está bailando breakdance. Aquí tenemos dos escorpiones. Aquí mira, la chica está... Hola, Shigeta. ¿Cómo estás? Este... No quieres... No, no, no eres... Bueno. ¿Qué es este? ¿Te burlas de mí? ¿Te burlas de mí? Bueno, tenemos aquí a la araña. Y el Hércules. Aquí tal vez haya más... Aquí hay espacio para hacer cosas chidas. También esta zona de aquí la podríamos aprovechar para poner algo. Pero no estoy muy seguro qué puede ser posible. Que les divierta más. Esto está bien. Yo creo que podríamos poner por ahora un carrito. De artículos aquí en medio. Junto con... Uno de... ¿Qué podría ser bueno? Es que... ¿Qué les podría gustar? Porque uno ahí en medio se me hace muy bien. Algo de comida. Oh, de frutas. Ok. Vamos a investigar el de frutas. Lo vamos a ir colocando. Entonces el plan. El plan es... El plan es este. El plan es que aquí... Tararán, tararán. Aquí mero. Va a ir una última atracción en esta zona. Antes de empezar a ver lo del... El safari. Que es mi próximo proyecto. El puente colgante ya está. El puente aéreo. Entonces tenemos... Ah, ¿ya te puse a tu macho? Sí, no. Ya le había puesto a su macho. ¡A su macho! ¿Dónde está el otro secretario? Vamos a meternos. No, no. Por ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, sí. Está abajo del árbol. Está abajo del árbol. Ahí está. Que necesitan ejercicio. Ah, sí. Vamos a ponerles más juguetes a los secretarios estos. Entonces tú, secretario, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, men? Otra lagartijita. Vamos a ponerles un par de lagartijas para que las persigan. Y ya esté su ejercicio. Y les vamos a poner un juguetito de... Un par de juguetitos para que tengan con qué entretenerse. Ah, ¿sí les puse comida? Sí, sí, sí tienen comida. ¿Esto es un balde de agua? Perfecto. Entonces, muy bien. A los secretarios los vamos a quitar por ahora. O los guardamos por si queremos otro. No lo sé. Pero bueno, el punto es. En este momento tenemos mono de Bavaria. Lobo gris. Oso gris. Es un oso grizzly, ¿no? Bueno, ahí sí oso gris. Pero bueno, supongo que sí se refiere a oso grizzly. Un chimpancé. Estos nos salieron nuevos, los chimpancés. Los chimpancés son caritos. ¡Hola, a ver! ¡15 mil un chimpancé! Bueno, este... Tenemos... ¡Ay, el oso también cuesta 15 mil! Muy bien, muy bien. Tenemos jabalíes. ¡Oh! Tenemos un glotón. Este es bien bonito también. Rhinoceronte blanco. Creo que ya lo vamos a... A parearse. Ah, bueno. Eh... Al rinoceronte blanco creo que lo vamos a conservar un poco por si queremos agrandar el safari. Al pumba este. Es un jabalí, ¿no? Facoquero. Interesantes los facoqueros. Las gacelas de Thompson. Ok. Lo que vamos a hacer antes de terminar el capítulo es agrandarles el terreno antes de... ¡Ah! ¡Qué pedo! Eh... Antes de dejar estos en libertad. No. No. ¿Cómo se escaparon? ¡Dios mío! Premio de entretenimiento ejemplar. Enhorabuena. El premio por obtener más de 100 mil en donaciones para animales. ¡Yeah! Las donaciones están funcionando. Ok. Ponemos esto aquí. Vamos a agrandarles el terreno para poner ahí también gacelas. Entonces vamos a ir creando la fauna de nuestro... So. No, la fauna. Sí. La fauna de nuestro... ¡Argh! Safari. La fauna de nuestro safari. Para. 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 Mmm... Después colocar el safari, obviamente. Vamos a colocar aquí las rejitas. Esto aquí mero. Y lo vamos a extender hacia... Ah... Aquí. No, espera. No estoy extendiendo un carajo. Ahora sí. Vamos a extenderlo desde aquí hasta las estrellas. Aunque no sean visibles. No importa. El punto es que ya haya una comunidad de animales por aquí, por el momento. No creo que se salga por aquí. Es una reja alta. Yo quiero suponer que sí. A ver. Sí. Es una reja suficientemente alta. Perfecto. Entonces vamos a ponerles aquí el terreno. Vamos a... 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 Aclimatarlo. Aclimatamos aquí el terreno. Vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿no? Un 100%. Bien. Aclimatamos el terreno. ¡Oh! ¡Cinco y medio! ¡Cuatro y medio! Cuatro y medio estrellas. Muy bien. Ya casi podemos acceder a todo lo que se puede acceder en el zoo. Realmente nos va a faltar bastantito para completar la serie. Nos falta un montón. Tenemos un montón de terreno. Aquí va a ser hasta que el terreno del zoológico completo esté abarcado al 100%. En ese momento vamos a empezar a pensar en acabar la serie. Porque, pues, tenemos proyectos. Tenemos misiones. Tenemos una misión que no he podido cumplir porque no me sale un bisonte africano. Tengo la misión. Miren. Déjenles pongo aquí las misiones. Tenemos la misión. No. Esas no son las misiones. Tenemos la misión, como estaba diciendo. Ah, este, decía, yo me equivoqué. Esto. Tenemos que fotografiar a un búfalo africano. Entonces no tenemos búfalo africano. En cuanto nos salga lo vamos a poner. Pero por ahora, mientras nos sale búfalo africano y lo podemos fotografiar, vamos ampliando esto así. Y, ya que ampliamos eso, ahora sí podemos poner a la otra gacela de Thompson. Ya que este es macho y se debería llamar Esperanzo. Esperanzo 1, nada más. Esperanzo. 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 Ahí está. Vamos a ponerle un compañerita. Una compañerita. All the fuck. Pues nada, ni modo, gacela de Thompson. Morirás solo. ¿A ti te gusta? ¿Te gustará una gacela de Thompson? Ah, a estos vatos les gusta. Bueno. Vamos. Váyanme diciendo qué animal quieren. Pero en este capítulo no va a haber votación. La votación va a ser en el próximo capítulo. Porque por ahora necesito invertir el dinero que tengo en ampliar mi capital económico. Vamos a hacer un... Primero que nada, arreglar las instalaciones de estos cuates. Porque, o sea, miren la comida de... Miren la comida de los anacletos. O sea, comen en el piso. Tenemos que mejorar eso. Vamos a mejorar eso. Entonces, por eso... Por eso no va a haber votaciones en este capítulo. Para gastar el dinero en todo ello. En el capítulo que viene van a ser las votaciones. Y en el capítulo que viene también vamos a empezar a construir más zonas recreativas para los habitantes. Y a mejorar las zonas de nuestros animales. Que ya están aquí. Que bien me explico. Qué rápido lo hago. Muy bien. Continuamos por aquí. Vamos a despedir el capítulo de hoy. Mira, va a ir a ver al... Qué buena elección. Qué buena elección de animal. Buena votación. Fue una votación reñida. Realmente había un voto para cada uno. Y de repente dos votos para los secretarios. Y el tercer voto fue el que definitivamente... Terminó de sentenciar que los secretarios ganaban. Entonces, secretario y secretaria. Fueron los ganadores. El público votó por ustedes. Y los aman. Vamos a terminar entonces el capítulo de hoy. Por aquí. Viendo a nuestro querido secretario y secretaria. ¿Dónde está la secretaria? No sé. Ahí están. Ahí están los secretarios. A nuestros queridos secretarios. Irse a su lecho. A su cama nupcial. Para hacer cosas de adultos. Sí, hagan cosas de adultos. Porque si hacen cosas de adultos. Significa que vamos a tener más de ustedes. Ok. Dromedario 1 va a parir. Muy bien. Pues entonces terminamos aquí el capítulo. Fue un gustazo. Y nos vemos en el siguiente... El siguiente... Mfff... Y se nos ve en el siguiente... Mfffto. S7. Y se nos vemos en el siguiente... S7. Y se ve en el siguiente... Mfffto.